...causa o una denuncia respecto de tu donación o tu sorteo de la primera dieta como legislador. La casta está nerviosa, la casta está asustada, la casta está aterrada. Yo no tengo ningún problema que investigue en todo lo que quiera. La gente va a poder empezar a mapear cuánto gana un político y cómo vive. Eso es un gran problema para muchos. Seguimos en Más Data, edición verano. Nos vamos a Mar del Plata, rápido. Está Javier Milei con Agustín Amaya. Muy buenas tardes y estamos aquí con el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei. A quien le agradecemos por habernos recibido. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada bastante particular hoy aquí en la ciudad con una clase abierta a los que se acerquen aquí a Playa Grande. Y también con el sorteo de su primera dieta como funcionario público. ¿Cómo espera que sea la recepción de la gente en el día de hoy? Bueno, estamos muy contentos con el impacto que ha tenido el tema del sorteo. Básicamente se han anotado más de un millón de personas. Han pasado más de 7 millones de personas por la página. Así es que la verdad que cuando uno mira las métricas son verdaderamente imponentes. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos muy contentos. Y una vez que termine de hacerse el sorteo, bueno, ahí después haré el ingreso al lugar donde vamos a hacer la charla. Y estaré dando una charla sobre que la justicia social es injusta. Hugo, el diputado nacional te está escuchando. Sí, sí, gracias. Hola Javier, aquí Hugo Machiavelli, Clara Marini, Sergio Spilman. Bueno, de nuevo, interesante escucharte y con la primicia aquí en La Nación Más sobre el sorteo que va a hacer a continuación. Ahora, ¿por qué se te investiga o por qué hay una causa o una denuncia respecto de tu donación o tu sorteo de la primera dieta como legislador? A ver, hay un eufemismo y hay una parte que es la verdad. La parte que es la verdad, digamos, la denuncia tiene que ver porque la casta está nerviosa, la casta está asustada, la casta está aterrada, digamos, por los números. Pero yo no tengo ningún problema que investiguen todo lo que quieran porque la realidad, yo les voy a pasar algunos datos técnicos que son importantes que la gente no sepa. Por favor. Nosotros, básicamente, ¿qué es lo que pedimos? Fecha de nacimiento, DNI y nombre, esas cosas tienen que ver con qué? Con el hecho de que los que participan son personas físicas mayores de edad. Sí. Necesitamos el mail, pedimos el mail, ¿por qué? Para poder enviar la confirmación y el número que a las personas les toca en el sorteo. Y después, cuando si alguien gana, necesitamos hacer el contacto, necesitamos tener el teléfono. Ese es el por qué, digamos, los datos que se piden. El segundo punto es, la realidad es que esos datos, digamos, los pide cualquier red social, o sea, no tiene nada de particular. De hecho, son considerados datos no sensibles. Por lo tanto, tampoco hay ningún problema. Y es más, ahora les voy a pasar otro dato adicional que es muy importante para que ustedes lo tengan. Y es el hecho de que, en realidad, cuando estos tipos de eventos no tienen características comerciales, por decirlo de alguna manera, que de hecho no lo tienen, porque en el resultado, de hecho, yo termino con menos dinero, por decirlo de alguna manera, entonces, ni siquiera se hacen este tipo de requisitos y determinados formatos en cuanto al manejo de las bases y todo eso. Y nosotros, como creemos que podría llegar a haber un gris, que podría llegar a ser una interpretación incorrecta, pero la podrían llegar a ser, entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todas las medidas de seguridad en materia de encriptado, en manejo de base de datos y demás, ¿para qué? Para que justamente, digamos, si quieren ir por el peor de los casos, nosotros estar absolutamente cubiertos. Lo que pasa, a ver, la casta lo sabe esto, lo que pasa es que la casta esto la pone muy, muy nerviosa, porque más allá de la cuestión de lo que es el sorteo en sí mismo, esto es una interpelación a la casta, esto es mostrarle a la casta lo cansada y saturada que está la gente, contra la casta política, y esa es la realidad. Y después hay un dato no menor, al conocerse cuánto es el blanco, la gente va a poder empezar a mapear cuánto gana un político y cómo vive, eso es un gran problema para muchos. Ahora, Milei, ¿por qué te investigan? Porque vos pedís datos para el sorteo, esto es puntualmente, contá los detalles porque hay inquietudes, Ezequiel Spilman tiene preguntas, tiene datos también, Clara Marino también, pero vayamos de a poco, contanos el aspecto central de la investigación. Básicamente porque creen que puede usar los datos para otras cosas, y bueno, nosotros, primero, que no pedimos datos sensibles, segundo, que no es una cuestión de índole comercial, y aún así nosotros hicimos todo el entramado para que justamente estén dadas todas las condiciones de seguridad y va a haber, digamos, esto ha sido auditado, esto además va a tener un escribano, digo, que lo va a poder certificar, por lo tanto, o sea, que hagan lo que quieran, que avancen lo que quieran, o sea, lo único que van a quedar en claro es lo sucio que está, necesitan ensuciar al que le va bien, porque ellos no lo pueden lograr por sus propios... ¿Y esto fue partido de una denuncia? Ahí enseguida seguimos con la pregunta. Javier, ¿cómo te va? Perdón, Hugo, recién Hugo te iba a preguntar si partido de una denuncia, en realidad es una... lo hace de forma la Agencia de Acceso a la Información. Javier, te quería preguntar un par de cosas muy puntuales de lo que está planteando el gobierno con respecto a este sorteo. Primero, ¿se habían registrado o no? La base de datos en el Registro Nacional de Datos, porque vos actualmente sos diputado nacional, no es que sos un empresario que se le ocurrió hacer un sorteo, y en segundo lugar, el argumento que utiliza el gobierno, lo pongo en boca del gobierno, es que al no haberlo registrado justamente en el Registro Nacional de Datos, se está violando la Ley de Protección de Datos, justamente valga la redundancia, ¿no? Eso como primera cuestión. Y la segunda, hay dos elementos ahí. Primero, Javier, lo más probable es que les pidan que después destruyan esa base de datos una vez que vos le pudiste dar el sueldo a una de las personas que se inscribió, y la segunda es que le pueda caer una multa justamente si efectivamente no escribieron en el Registro Nacional de Datos toda esta gente, ¿no? Parece muy engorroso, pero eso es lo que sostiene el gobierno, ¿no? Pero, a ver, de hecho, fíjate que esto tiene un fin absolutamente ad hoc. Es decir, esto, digamos, está puramente vinculado a lo que tiene que ver con este sorteo. Tiene toda una serie de cuestiones vinculadas a la encriptación de la base, de cómo se puede acceder a la base. De hecho, ninguna de las partes que pueden acceder a la base pueden acceder a la base completa. Hay todos unos mecanismos de seguridad. Que, de vuelta, esto no tenía una feriabilidad comercial, por lo tanto, o sea, algunas dinámicas pueden ser que estén extrapolando cosas que no son, pero no importa, es absolutamente transparente y, digamos, lo pueden chequear. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Lo que pasa, ¿sabés cuál es el problema? Es aquí el que el ladrón crea a todo el mundo de su misma condición. Nosotros no tenemos ningún problema. Que miren todo, que revisen todo lo que quieran. No hay ninguna otra intención. Lo que pasa es que, claro, siendo gente que suele estar tan sucia, entonces, de vuelta, les pasa este tipo de cosas. Y la realidad es que nosotros lo único que buscamos con esto es volverle el dinero a los pagadores de impuestos. O sea, al menos por lo que corresponde a mí. El daño, Javier, el daño... Porque yo creo que los impuestos son un robo. Claro. El daño formal, lo ponemos daño entre comillas, pero bueno, es que vos agarres, como perteneces a una agrupación política, soy diputado nacional, agarres esa base de datos de un millón de personas, 800 mil personas, y lo utilices después para mandar propaganda política, sin que quede debidamente registrado. Ese es el argumento, ¿no? De hecho, las bases de datos, vos lo sabés, Javier, hasta en el sector privado se compran, se venden. Acá es, te diría, casi un tema formal, pero bueno, es lo que está insistiendo el gobierno y por eso abrió esta investigación, ¿no? El mismo gobierno que se le escapó la base del RENAPER. Justo antes de las elecciones. Dale. Javier... O sea, sí, claro. No, 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 termina, termina. No, por favor, no, por favor. No, la base del RENAPER decían, ¿no? La base del RENAPER. Que se le escapa la base de datos por todos lados. Claro, claro. A la ANSES con mi Argentina. No, la ANSES tuvo problemas con el IFE, recordamos. Sí, sí, sí. Fue un escándalo también. Sí, claramente el Estado no es un experto en base de datos, sí. A ver, vamos a... Claro, vamos a este tema. Los datos que nosotros pedimos, por eso hice el ingapié de esto, no son datos sensibles. Entonces, de hecho, cualquier concurso lo tiene, cualquiera de las redes sociales que utilizamos lo tienen. Ajá. O sea, por lo tanto, o sea, tiene que ver más con una cuestión de... Yo creo que lo hicieron para intimidar a la gente, para tratar de hacer fracasar a... Ah, vos decís que van contra vos y contra aquellos que se acercan de algún modo al sorteo, ¿no? Que es un acercamiento hacia... Claro, claro, la idea era lograr una suerte de intimidación. De hecho, digamos, o sea, han estado, digamos, intentando asiduamente hackearlo y no lo lograron. ¿Ah, sí? O sea, claro, o sea, por eso, o sea, digamos, han tratado de crear una página paralela y la detectamos muy rápidamente, porque obviamente nosotros sabemos lo sucio que juega la política y por eso, digamos, eso también lo desactivamos muy rápidamente. Pero, nada, o sea, nosotros estamos atentos, digamos, de la mugre que son la casta política. Javier, todos estos inconvenientes sobre los cuales estamos charlando, ¿te hace pensar en repetir, seguir sin ningún problema? ¿Lo vas a hacer con tu próximo sueldo? ¿O esto te disuade de alguna manera de lo que estás haciendo? Claro, usted me conoce hace unos cuantos años. Vas a seguir. Debería saber que esto voy a seguir, se lo voy a hacer reloaded. Claro. Ahí, Javier, una de las cosas que también, porque estuve averiguando este tema, porque la verdad es un tema súper complejo, ¿no? Uno a priori diría que no tiene que hacer... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Dale. ¿Vieron en la película Rocky I, en el último round, cuando, digamos, Rocky le rompe las costillas a Apolo? Sí, sí. Hijo, ay, no, no le voy a pegar en las costillas. Bueno, vamos, Rocky. Vamos a las costillas. No, ahí, Javier, otra de las cosas que estuve averiguando es que, por ahí ahora lo agregaron a la página y no lo vi, pero que no hay ninguna referencia de ley de protección de datos ni qué destino se dará a la información. Vos, obviamente, estás contando acá en cámara, que, por supuesto, no lo hacen con un ánimo proselitista, sino para que vuelva la guita a los contribuyentes, pero, en concreto, en la página, o por lo menos era una de las cosas que había averiguado ayer, no decía nada específicamente de eso. Eso por eso, una modificación casi formal, pero, efectivamente... No, yo creo que está, pero, de vuelta, o sea, digo, habría que revisar los papeles. O sea, yo no digo que tengo un problema, o sea, pero, de vuelta, si creen eso, digo que avancen en la investigación y vamos a ver qué consiguen. ¿Vos creés que, Javier, hay... Como realmente moviste el tablero de la política, muchos minimizan ese efecto, pero claramente hoy en Mar del Plata seguramente reunirás a mucha gente por tu charla. Es un fenómeno el que movilizás, eso está claro. No van a permitir ningún tipo de acción y vas a tener la embestida del gobierno o de sectores de la oposición todo el tiempo. ¿Y cómo vas a contrarrestar, digamos? Vos decís que te sentís Rocky, pero esto es una primera batalla y pueden seguir. De hecho, Rocky perdió varias peleas. Bueno, hizo varias películas también. Y también fue campeón mundial. ¿Cómo vas a seguir? Digo, ¿estás preparado? ¿Tenés la espalda para bancar? Porque acá necesitas asesores legales, asesores... Bueno, y un respaldo económico también, finalmente frente a alguna presentación. ¿Estás dispuesto a dar esa batalla? ¿Estás seguro? Bueno, si decidís meterme, era justamente para dar esta pelea. Es decir, el problema es... El problema conceptual es, como yo lo hago desde la transparencia y desde una visión moral y desde una posición desde la honestidad, yo no tengo problemas. O sea, podrán ensuciarme, pero tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Igual hay que decirlo, Javier, a lo máximo es que te pueden poner una multa, no es que nadie va a ir preso por esto que estamos hablando. Pero de vuelta, pero de vuelta, bueno, pero si vos estuvieras en las internas de algunos, o sea, políticos directamente, querrían encerrarme directamente. Claro, pero digo, ¿te imaginás un carpetazo como próxima movida en los próximos meses? Entonces, el pasado de mi ley, carpeta ahí puesta sobre... A ver, a ver, una de la... Esto yo una vez lo conté en un programa y cuando yo empecé a involucrarme en estos temas me preguntaron, ¿tenés esqueleto en el ropero? No. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Mira, el problema es el siguiente. La verdad que a mí me revisaron de arriba a abajo. Ajá. Saben hasta mi ADN. Y la verdad es que no encontraron nada. Entonces, una persona vino y me dijo, te revisaron todo, o sea, entonces me dice, no te encontraron nada. Dije, ah, qué bueno. No, eso es lo malo, porque si no te lo van a inventar. Y cada dos por tres me inventan cosas. Y después la realidad aparece. Es decir, es más, juegan tan sucio que hasta me caminan la agenda, ¿no? No es extraño, Javier, que vos tengas que dar más explicaciones por donar tu sueldo, se puede estar de acuerdo o no, que no sé, que el señor Ginés González García, no sé, o que el pata Medina. Bueno, pero por eso, pero bueno, es que, claro, usted siempre con el punto justo, o sea, por eso este es un país decadente. Es decir, yo, digamos, tengo la intención de devolverle el dinero a los pagadores de impuestos, porque, digo, yo tengo una cuestión filosófica que me parece, digo, considero que el Estado es el enemigo, que los impuestos son un robo, que nadie paga voluntariamente los impuestos. Quiero devolverle por lo menos lo que a mí respecta eso a la gente, y parece que la casta política se pone muy nerviosa. Vos no querés vivir del Estado, esto es lo que está implícito en este mensaje. Y adelantanos... Exactamente, yo no quiero vivir de fuentes coactivas de ingresos. Correcto, y adelantanos tu próxima jugada, si nos das otra primicia. Pero yo voy a seguir, yo voy a... Bueno, a ver, el mes que viene voy a hacer una charla abierta también en Córdoba con mi queridísimo amigo Agustín Laje. Acá le acabo de dar la primicia de la charla, igual todavía no definimos el tema, pero les acabo de anticipar, no sé, como dentro de un mes. Y obviamente, el mes que viene, como esto ya está todo organizado, no va a ser necesario que estén juntos los dos eventos. Y escuchame, ¿esa charla en Córdoba va a ser también el preanuncio del segundo sorteo de tu dieta? No, 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 va a quedar, porque, a ver, cuento esto, esto es importante, porque hay algunos que dicen, no, esto tenía un fin publicitario. Ustedes son personas de los medios y saben cómo funciona esto. Digo, si yo tengo dos noticias, tengo que dar una en un momento y tengo que dar otra en otro. O sea, no existe de hacer lo que quise hacer yo, es juntarlas, ¿está claro? O sea, eso, digamos, en términos de marketing, es el anti-marketing, vendría a ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo, la charla de Córdoba la íbamos a hacer a fin de enero. Entonces, como la charla de Córdoba la íbamos a hacer en fin de enero, había que hacerla de Mar de Plata a mediados de enero. O sea, a mediados de enero, 12, se parece bastante. ¿Qué era lo que pasa? El tema es que me deposita la dieta el 5. Entonces, me pareció, para no saturar los medios, juntar la fecha del sorteo con la de la charla. Pero de hecho, son actividades que, o sea, se va a hacer el sorteo, termina todo el tema del sorteo y recién después yo entro para dar la clase sobre que la justicia social es injusta. Pero, digo, se juntó porque nos pareció que era más interesante que estén, digamos, para no estar saturando. ¿Por qué la justicia social es injusta, Javier? Porque implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente y porque, además, para financiarlo le tenés que sacar por la fuerza a una persona el dinero para dárselo a otro y eso es un robo. Entonces, es un robo y un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, es un acto profundamente injusto. Tu mirada sobre el viaje de Luana Volnovich que milita por un lado que vayan a la terma de Colón o a los lugares de la Argentina pero ella está en México y tutea eso en ese momento. A ver, vamos por parte. Si ella, digamos, ese dinero que está gastando ahí ella se lo ganó de manera honesta ella puede gastarlo como se le dé la gana. Primer punto. O sea, ahora el tema es si ella se ganó honestamente el dinero. Primer punto. El segundo punto es, bueno, parece que es una contradicción que esté abogando para que la gente, digamos, esté de vacaciones acá y ella elija otro destino pero bueno, o sea... No, pero vos hablás de la moral, Javier. Dar recomendaciones para algunos y para ellos otras. Claro, eso voy porque vos hablás de justicias sociales es tu tema de hoy y hablamos de la moral. Hablás vos también de ella. Es injusta. Y se supone que hay una coherencia entre el deber ser lo que uno proclama, lo que uno dice y lo que uno hace. Si cuando te hablan de la salud pública hay un sector de la política de los funcionarios que van a los mejores sanatorios que se atiende todo en el sector privado a los hospitales públicos claramente hay una diferencia enorme entre lo que nos dicen y lo que nos hacen. Si nos hablan de los pobres y vemos a los funcionarios haciendo negocios viviendo a la teta del Estado de algún modo también hay una incoherencia. A ese punto quería ir. Bueno, es que vos fíjate que sin lugar a dudas los que exponemos con mayor fuerza eso somos los liberales. Es buenísimo el caso que acabás de dar, Hugo, con el tema de... Te hablan de la salud pública pero ellos se atienden en los mejores sanatorios privados. Claro. Entonces, digamos, es una gran hipocresía, son unos hipócritas, la izquierda es hipócrita. ¿Sí? O sea, siempre ellos son muy generosos con la ajena pero con la propia, digamos, o sea, para sacarle un mango, digamos, chanchito de yeso, lo tenés que romper todo. Javier, esta pregunta va al diputado, ¿no? Al diputado nacional. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó desde el punto de vista internacional con la asistencia del embajador argentino en la asunción de Ortega con la visita de un líder iraní que además está involucrado a los atentados de AMIA? Deplorable. Cuestionable. Digamos... Correcto. Absolutamente, digamos, condenable. No, no, para mí eso muestra el pésimo alineamiento internacional que tiene Argentina. O sea, me parece inadmisible. ¿Va a la playa en saco y corbata, mi ley? Porque estamos en Mar del Plata, Javier. Voy a contestar en dos partes. La primera es yo podría haber estado con ropa informal en este momento. Sí, pero querés estar... Sin embargo, he decidido atender a los medios con ropa formal. Correcto. Por respeto no solo a ustedes, digamos que valoro enormemente el trabajo que hacen, sino que además... Ah, ahí tengo una primicia para dar. Sintética que tenemos a la meteoróloga en línea. Sí, dale. No, pero digamos... Maquiavelli no se mete en esto porque no lo atañe usted. Va a atañar... Tiene que ver con la señora que está en el estudio. Bueno, bueno. Y entonces, a ver, entonces me parece que es una cuestión de respeto hacia el trabajo que están haciendo ustedes y hacia el público de ustedes. Correcto. Y por eso, digamos, o sea, yo me vestí en forma así formal. ¿Y la primicia? No voy a la playa porque yo tengo problemas con la piel. Y yo estoy sacando un libro que se llama El Camino del Libertario. Entonces hago toda una serie de reconocimientos de personas que yo he ido conociendo a lo largo de los años en los medios y por quienes tengo admiración. Y una de las personas que yo menciono del lado femenino es a la señora Clara Marinho. ¡Qué gran! Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Muy bien. Gran conocimiento. Ahí tienen una primicia. Qué grande. Gracias, Javier. Te agradecemos mucha suerte con el sorteo. Después tendremos más datos para dar, ¿eh? Que esté muy bien la charla. Un abrazo. Hasta luego.